Mi sueño de niño, como puede ser el de todo usted, el de ser jugador profesional, que seguí y me metí en la cabeza que yo también puedo, yo también puedo. Cuando ellos se iban todos de joda al boliche, a un baile, yo me iba a dormir porque jugaba el otro día y bueno, por ahí son algunos sacrificios que uno se pierde a la edad que tienen casi la mayoría de ustedes, pero también a la larga ese esfuerzo te da fruto y es importante porque una vez que llegaste te das cuenta que todo ese esfuerzo valió la pena. Muy, muy duro, muy duro para mí, muy duro. Y para mi familia también, sobre todo porque yo soy hijo único y el salir de casa con 14 años a otra región, para mí yo dentro de todo fue difícil, pero tenía en la cabeza, puesto que me estaba jugando mi sueño, era mi oportunidad. Y siempre digo lo mismo, te toca jugar o no, pero tenés que estar preparado para cuando te toque porque más que nada en inferiores muchas veces no se ve la realidad teniendo 15, sino que es más una etapa de preparación para cuando tengas ya la edad más próxima a estar en tercera división, lo que sería allá o acá, para llegar a primera, estar preparado para ese momento. Y ahí siempre está la importancia del entrenamiento, de la alimentación, del descanso. Es de vital importancia el entrenamiento diario, sobre todo con ustedes, los profesores que están a cargo del entrenamiento. Bueno, si después alguien quiere hacer algo más en la casa, bienvenido sea y todo suma. Pero el entrenamiento en cancha con la dirección técnica es de vital importancia porque ahí es donde realmente el jugador se pone o se saca solo. Mi consejo siempre es el cuidado personal, el entrenarse, como hablábamos recién, siempre dispuesto, con ganas, demostrarle al técnico que uno quiere estar, tomarse las cosas con responsabilidad y después disfrutar porque nosotros acá tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, jugar al fútbol.